El gobierno federal decidió cancelar el programa de zonas económicas. ¿Cómo ha impactado esto al Estado de Michoacán? Primero, que lamentable que esta decisión se haya dado días atrás por parte del gobierno de la República. Creemos que es un proyecto sumamente importante para el desarrollo del país y particularmente de las zonas económicas de varias regiones. Por ejemplo, en Michoacán tenemos un gran puerto. Un gran puerto donde en los últimos años se observaba el interés de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y también sabemos que incluso ya se había informado de una inversión por más de mil millones de dólares para este puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahora, con esta decisión del gobierno de la República de cancelar este proyecto en las zonas económicas especiales, hay duda de los inversionistas de Almir a Michoacán o no. Y bueno, eso lo reprobamos. No estamos de acuerdo. Creemos que este gobierno que se dice ser de izquierda no debe estar peleada con el desarrollo. Al contrario, se tiene que buscar los mecanismos más aceptables, más positivos y que impacten en la gente. Que haya inversión, que haya desarrollo, que haya empleo. Que finalmente es lo que buscan los ciudadanos, es lo que exigen, es lo que quieren. Independientemente de situaciones partidistas, los ciudadanos exigen o piden a los gobiernos que haya empleo, que haya trabajo, que haya mejores condiciones. Entonces, nosotros creemos que cancelar este tipo de proyectos es retroceder porque en el caso de Michoacán, cuando se anuncia esas grandes inversiones, pues hay interés incluso también de inversionistas de la región y del estado de Michoacán. Y también se respira tranquilidad y confianza a los ciudadanos de saber que va a haber trabajo porque finalmente eso es lo que quieren las familias. ¿Debería de tener el gobierno medidas compensatorias o que ayuden a resarcir este perjuicio que se le ha provocado al estado y a otras entidades? Sin duda, sin duda tiene que ser esa parte fundamental para repuntar, para poder aspirar a competir con otros países. Insistimos, lo decimos recio nuevamente y con toda esa responsabilidad. Hay que planear el desarrollo de México. Hay que buscar los mecanismos, las estrategias que permitan traer inversión a nuestro país, que permita que la confianza, que genera la confianza al exterior. Pero eso sin duda tendrá que ser en base a un plan de trabajo en materia económica, en materia de desarrollo, donde tomes en cuenta a los sectores, a los inversionistas, a la gente con experiencia en los negocios, en donde tomes en cuenta la opinión de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Y si hay apertura para este tipo de acciones, yo estoy seguro, estoy convencido, que estaremos pensando en otro México donde haya inversión, donde haya avance, de lo contrario, si no hay esa apertura, si solamente se va a dictar sobre lo que diga una sola persona, estamos con amenaza a pasar. Sobre todo porque el país requiere más infraestructura. Sí, sin duda, la verdad. Y además hay las condiciones para que en nuestro país tengamos mejores carreteras, mejores infraestructuras en todo sentido, pero para eso requiere, insisto, la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. No tienes que ponerles trabas, al contrario, tienes que decirles que aquí está el territorio mexicano, claro, buscando que haya equilibrio, no entregárselo totalmente a las convenciones, sino que haya equilibrio, que se pongan las reglas bien claras y que se vea en este convenio, convenios, las reglas del fuego, cuál es la responsabilidad del gobierno federal, de los estados de los municipios, pero también cuál es la responsabilidad del sector. Y si hay armonía, estoy seguro que otra cosa puede ser para nosotros. Otra cosa puede ser para nosotros en el país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.